Bueno, bueno, pues aquí huele a Black Friday y esto pues nada, huele a ansias totales. Así que vamos con la intro y os cuento. ¡Wolay, lo wees! Pues aquí estamos un vídeo más y vengo con un vídeo que os va a gustar mucho porque se trata de un haul de una empresa de apelería china que ya conocéis, que es Journalshay, que ya sabéis que trabaja muy bien en cuanto a envíos y tal y que merece la pena en cuanto a precios. Así que nada, hoy no me voy a enrollar más, ya sabéis que estamos en temporada de Black Friday. Solamente deciros algo importante, que tenéis un descuento del 8% que es utilizando el código JELLOWJOURNAL, que os lo dejo por aquí abajo escrito, ¿vale? Un 8% de descuento en la compra, que siempre viene bien, más el Black Friday, pues bueno, se pueden pillar gangas interesantes. Así que bueno, no me voy a enrollar más porque aquí lo interesante hoy es ver lo que me han enviado desde Journalshay y nada, pues que disfrutéis mucho del vídeo. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara este haul de Black Friday de Journalshay que lo primero que os voy a enseñar de todo es la tarjetita para si queréis visitar la página o lo que sea. que la tengáis a mano para poder verla, ¿vale? Esta es la web, journalshay.com y por aquí atrás, pues nada, dice que somos una tienda online de China que nos centramos pues en el material de papelería y demás y que tiene envíos rápidos, productos de calidad y que si tenemos alguna pregunta, pues podemos preguntarles con toda la libertad y se aceptan sugerencias y demás. Aquí tenéis todas las redes sociales, ¿vale? Que hay TikTok, Instagram, esto que no sé qué es, creo que es el Mail y el Facebook, ¿vale? Así que bueno, esta es la web y ya sabéis que utilizando mi código de descuento tenéis un 8% de descuento que está muy bien, ¿vale? Es Journalshay, no, perdón, el código de descuento que os dejo aquí abajo de pantalla es Yellow Journal y bueno, pues os aplicará un 8% de descuento que nunca viene mal. Así que una vez dicho eso, pues os cuento un poquito lo que hay en este haul. Empiezo con el tema calendarios. Vi este calendario y me gustó un montón. Fijaros qué chulo es. Me gustó la cuadrícula de adentro, ¿por qué? Porque este me viene bien para las clases, para los niños y demás. Mirad, así es por dentro. La única cosa que tiene, pues es que tiene las letras en chino, ¿vale? Alguna de las letras tiene en chino, pero sí que pone por ejemplo Monday, Tuesday, Wednesday. Pero me viene muy bien para colgarlo en clase y poder ahí anotar los exámenes e incluso decirles cuando vengan a apuntar los exámenes ahí. Me parece muy buena idea, ¿vale? Así que lo bueno es que ya empieza desde octubre, noviembre, ¿vale? O sea, tenemos todos los meses últimos del 2022. Así que me viene perfectísimo porque ya de cara a noviembre lo puedo estar utilizando y que los niños me hayan apuntado los exámenes o lo que sea. Me viene perfecto eso. Incluso apuntar ahí, ¿fue es festivo? Genial, la verdad que sí. Sobre todo para avisarles de los festivos, aunque ellos ya lo saben de antemano, bien sabido que es festivo. Pero bueno, me viene perfecto para que lo tengan ahí y lo puedan ver. Así que me ha gustado mucho. Tema calendario. Si pasamos a otros, mirad qué cucada de calendarios tienen en la web. Que son estos que se llaman, a ver, Wonderful Life 2023. Y es del día a día. Mirad, ¿eh? Es una miniatura, mirad en mi mano. Pero fijaros, mirad, ¿eh? January 1. Bueno, de este caso sería de 1st. ¿Vale? Pone el Sunday. Te va poniendo los días. O sea, es total. Esto si queréis hacer un mes en el Bullet Journal con solamente los días, lo podéis ir recortando y pegándolo. Y podéis poner un poquito de washi tape, decorarlo. Y ya tenéis los días hechos súper bonitos. Además que tiene una tipografía, una fuente muy bonita. Así que es una opción buenísima. Se puede poner en la mesa así, así, ¿vale? Ir quitándolo. Yo esto en la mesa yo sé que no me va a funcionar. Porque yo no soy tan constante como para ir quitando todos los días lo que es el número, ¿vale? Pero me viene genial. Pero si algún día quiero ponerlo en el Bullet Journal, tengo todos los meses aquí puestos. Y oye, me ha encantado. La verdad que sí, muy chulo. Me parece una cosa muy útil. Por otro lado, tengo, a ver, bueno, he pedido otro para un regalito que voy a hacer. Porque cuando lo vi sabía que me iba a gustar. Y luego por aquí, en cuanto al tema de pegatinas y tal, pues tengo estas que son, vienen ocho folios o ocho, vamos a decir, láminas, mejor dicho, ¿vale? Y vienen en amarillo, o sea, en amarillo, en blanco y en negro. Y mirad, a mí estas frasecillas me vienen bien cuando hago travel es notebook, cuando hago el Bullet Journal y quiero poner alguna frasecilla. O pongo una foto nuestra de mi chico y mía. Mirad, ahí están. Escritas como a lo que es la máquina de escribir. Oye, muy bien. Creo que es, a ver si son distintas o son... Sí, se supone que es las mismas tarjetas en negro como en blanco, ¿vale? Con las mismas frases. Muy bien. Tienen, me gusta la calidad del papel. Es así como si fuese un papel craft, vamos a decirlo, más folio, que no brilla ni nada. Y pues nada, se coge así la pegatina y se pone. No la voy a despegar porque me da pena malgastarla, pero no tiene nada más. Esto viene perfectísimo. Y son pues frasesillas en plan, empiezas a hacer las cosas que amas, ten el corazón abierto, vive tus sueños con pasión. Pues muy bien, me gustan. Todos estos tipos de frases a mí me gustan mucho. Así que estas se van a convertir en unas favoritas de las que voy a tener ahora mismo porque me gustan, me gustan mucho. Así que nada, lo guardo aquí. Yo voy guardando todo porque si no luego cuando termino el hall tengo todo el escritorio hecho. Bueno, no os imagináis. Aquí está. Por este lado tengo esto, que no me acuerdo lo que es. Yo creo que son, a ver... No more things, have a good day. No sé lo que son. Yo creo que son papelitos, ¿no? Estampados. En este caso colores como rosas y el otro lado colores naranjas. Vamos a verlos. ¡Ah, qué bonito! Ya sabéis que a mí esto, mirad, ¿eh? Me gana. Los papeles son todos velum, ¿vale? Y mirad... ¡Ah, ya se llama acuerdo de los papeles! Mirad qué preciosidad de papel blanco. O sea, precioso. Muy, 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 muy bonito. Si no se ha quedado claro, muy bonito. Mirad, ¿eh? Todos los estampados que hay de florecillas. Mirad este. Que parece como una redecilla. Y luego las flores. Una pasada. Muy bonito. Muy, muy bonito. Estos no me gustan tanto porque yo estos colores no suelo utilizar. Pero los blancos me apasionan. O sea, muy bonitos. Estos ya sabéis que a mí me encantan. Tanto para lo que es el bullet journal. Para recortarlos y pegar un trocito. Para hacer tarjetitas. Es que son muy bonitos. Y vienen bien para cualquier cosa. Vamos a ver los naranjas también para echarles un vistazo. A ver si también vienen en blanco. O solamente vienen en naranja. A ver que los veamos. Mirad. También vienen... Estos sé que me encantan, ¿eh? Mirad qué bonitos están. Este es el tipo de hoja que me encanta. Mirad qué chulos. Muy, muy, muy bonitos. La verdad que sí, ¿eh? O sea, totalmente aprobado. Les pongo un 10. Estos naranjas me encantan porque me el color naranja igual que el amarillo. Me gusta mucho. Así que se llama muy buena puntuación esto. Esto no lo voy a meter porque en lo que lo meto voy a tardar un rato porque viene el plástico bastante ceñido. Así que luego lo meteré. Por otro lado tengo estas tijeras. Bueno, unas son porque me encapliché al verlas y dije estas las tengo que tener. Que son negras totalmente. Mirad. Aquí están. Están pues totalmente negras. Es que no tiene más, ¿vale? Voy a ver cómo cortan por probarlas. Pues muy bien. Cortan muy bien. A mí me gustan tijeras, se corten bien. Además pesan muy poquito, ¿eh? Que lo sepáis. Muy, muy poquito. Ahí están. Negras, 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 ¿eh? Todo. Incluido hasta el tornillo este de aquí. Así que bueno. Por un lado estas. Y estas que me gustan mucho porque a mí esas colores me flipan. Son unas que ya pedí en un antiguo haul de Yonel 6. Que las pedí en dorado totalmente. Las he utilizado mucho porque son bastante puntiagudas y cortan muy bien. Y estas que es que son como holográficas. Es que son un pasadote. Mirad. Qué bonitas. O sea, son bonitas. No lo siguiente, ¿eh? Muy chulas. O sea, me encantan. Y nada, pues estas cortan muy bien. Os lo puedo decir desde ya porque sé que cortan muy bien porque las doradas cortaban muy bien. Además se manejan bien. Esas pesan porque son de hierro. Pero la verdad que se cortan súper bien. Y al ser puntiaguda se puede hacer también cortes de pequeñitos y tal con detalle. Me gustan mucho. Esto por otro lado. Y luego, antes de pasar al tema rotus y lápices y tal. Bueno, portaminas. Mirad lo que tengo aquí. Mirad qué locura he pedido. Que vi la caja. Y es que tengo muchos. Como utilizo tanto los wasitips normales, los simples. Me he dado cuenta de que tengo muchos que ya están a punto de morir. ¿Y qué vi esto? Pues vi la caja esta de 100 colores. Y mirad. Mirad la fantasía. Igual decís, pero ¿dónde vas con tanto los wasitips? Si no vas a utilizar esos colores tan simples. Yo utilizo estos muchísimos. Vi que tenían muchas tonalidades moradas. Que es algo que me suele faltar mucho a mí de estos pequeñitos. Porque cuando compramos siempre vienen con pastel. Vienen más amarillos. Y mirad qué tonalidades que normalmente no suelo tener. Todos estos morados a mí me encantan. Este tipo de verde así, oscurito. Mirad, que es como amarronado. Me encantan. Y como tengo tantísimos pasteles, este me va a venir perfecto. Porque digo, va, tantos tonos morados. Azulitos también, que no suelo tener muchos. O sea, una pasada. Yo esto lo voy a guardar así tal cual en la caja. No los pienso sacar de aquí porque si no yo sé cómo van a acabar todos. Y nada, mirad qué bonito este morado. Es que me encanta. Mirad, muy bonito este. Es que yo les doy un uso tremendo. Esos suelen venir poquitos. Ya veis que viene poquita tira. Pero como luego utilizo solamente tiras pequeñitas. Tampoco es una cosa que me dure un día, ¿sabéis? Y bueno, mirad este verde de aquí está bien precioso. Los mentas, estos moraditos, este coral. Muy guays. Así que nada. Me encanta que se está colando en el audio. Hoy se está colando. Mirad, para que os voy a contar un poquito. Por si notáis rudos extraños. Los vecinos de al lado que están con la obra y están haciendo obra. Y claro, se me cura el micrófono. Pues todo maravilloso. Espero que no nos moleste mucho y que se me oiga bien a mí la voz. Porque si no esto va a ser un caos. Dicho esto, os enseño los bolis y rotos. Fijaros, mirad. Por un lado tengo tombows que os los voy a enseñar aquí todos. Tombows. Aquí están todos los colores que he pedido esta vez. Y ahora voy a hacer una prueba de ellos. Bueno, yo voy a deciros que siempre que hago algún tipo de haul. Con alguna papelería japonesa, china, lo que sea. Siempre intento pedir algún tombows. Si tienen tombows, pido tombows. ¿Por qué? Porque normalmente tienen toda la gama de colores. Y me viene bien para colores que tengo ya como bien machacados. Y quiero reemplazarlos. O colores que me faltan y tal. Pues aprovecho para pedirlos. Y oye, pues hay que sacar partido de ese tipo de hauls. Que ya que tengo la oportunidad. Y bueno, pues aquí están los tombows. Que yo os digo que siempre que pido algún tipo de producto en una papelería china, japonesa, lo que sea. O me dan la oportunidad en este caso de hacer algún tipo de haul o colaboración con ellos. Siempre intento pedir tombows. Si tienen las colores. Porque siempre tienen toda la gama. Y oye, siempre puedo meter unos cuantos en el carrito. Y sobre todo cambiar los que tengo muy viejos. O ir rellenando los que me quedan. Que me quedan poquitos. Pero bueno, me vienen sobre todo para los antiguos. Estos que utilizo muchísimo. Es que no sabéis los que utilizo. Todos estos que tengo aquí. Menos este normalmente. Y este de aquí. Los utilizo mucho estos colores. ¿Vale? Así que bueno, pues simplemente os voy a hacer un... Pues los swatches, ¿no? Así rápidamente. El 243 que ya me los he de memoria. Es el menta. Que este nos encanta a todo el mundo. ¿Vale? Voy a poner un poquito de zoom para que lo veáis mejor. El menta. Luego tengo este que es el 946. Precioso naranja. ¿Vale? Muy bien que no se ve nada. Esperar un momento. Bueno, ahora sí que se ve un poco más enfocado, ¿no? Este que es el 126. Que es uno de mis colores favoritos. Este verde. Muy bonito. Este es el 312. Aquí está. También muy bonito. Hay un color muy elegante para mi gusto. El Eno 89. Que lo tengo ya el pobre reventado. Y lo utilizo tanto que dije. Voy a coger uno para tener de... Reserva. El 451. Que también lo tengo muy machacado. Aunque no lo utilizo mucho. Pero probablemente este me lo compré. Me lo compré cuando empecé con todo ese tema del bulletin 2017 o así. Y aún sigue rondando. Bueno, muchos de mis tombos siguen rondando desde esas fechas. Que lo sepáis, ¿eh? Marroncito. 977. Este que es un lila muy bonito. El 623. Ahí está. Y luego por último tengo este que es el N75. Que también es un color bonito, ¿vale? El azul clarito que nos lo he dicho es el 451. ¿Vale? Para que lo sepáis. Ya he dicho todos los colores. Así que si tenéis que tomar nota le dais un poquitín al vídeo para atrás. Y ahí los tenéis todos los colores, ¿vale? Esto por otro lado. Y luego. ¿Qué he reemplazado también o qué he renovado? Pues Pente. El que los tengo también a los pobres machacadísimos. Sobre todo los que más utilizo. Estos tres los utilizo un montón junto con el ocre. Son la verdad que de la gama mis favoritos. Esto yo creo que ya los conocéis todos, ¿vale? Pero mirad. Este color tan bonito. A mí me encanta. Este por un lado. El rosita este que me encanta. Bueno, el arenita también. Sé que hay un color arena. También me gusta mucho. Aquí está el rosita. Y el verde este. Es que este es una fantasía. Este verde. Mirad qué color tan bonito tiene. ¿Eh? Muy chulo. Me encanta. A mí la verdad que este me gusta muchísimo. Esto por otro lado que son los Pentel. Y he pedido esto. Que es un regalito para una alumna mía. Que está enamorada de los PILOTS que tengo yo. Porque la última vez que pedí en Jornalse. He pedido estos PILOTS. Que creo que en España todavía no están disponibles. Ni el amarillo, ni el naranja, ni el verde. Están como siempre. Conocemos todos. El rosa. El morado. El azulito. Todos estos sí que están disponibles. Además se pueden comprar en cualquier tipo de papelería. Pero estos yo creo que no están. Así que bueno. Pues los he pedido para dar una sorpresa. Por aquí tenemos el amarillo. ¿Vale? Que pinta muy clarito. Pero yo lo utilizo que lo sepáis. Por aquí tenemos el verde. Que a mí me gusta mucho este verde. Lo utilizo mucho para corregir. Me gusta también. Y luego naranja. Que también lo utilizo mucho para corregir. Ahí está. Bueno. Yo utilizo los PILOTS mucho para corregir. Porque me parece que pintas. Y se ven por encima de las tintas de todos los niños. Entonces. Viene bien tenerlos. Para poder corregir por encima. Y que se vea bien. ¿Vale? Pintan muy bien. Y ya sabéis. Los PILOTS. Yo les llamo de tinta líquida. Que son los V5. ¿Vale? Y la verdad que pintan muy bien. Y estos colores a mí me parecen muy bonitos. Comparado con el moradito. El azulito y tal. Que estamos ya cansados de tenerlos. Están muy guays. Y por último. Otra nueva joyita que añado a la colección. Porque es que. ¿Cuántos hauls os he enseñado los portaminas de Tombow? Creo que no he probado mejores portaminas. De verdad os lo digo. Junto con los gorditos que tengo yo de Oto y tal. Que son de punta de mina gorda. Pero de en cuanto a 0,5. Yo creo que no he probado mejores portaminas que los de Tombow. De verdad os lo digo. Si alguna vez tenéis la oportunidad de comprar uno. De pedir alguno. Hacerlo. De verdad. Totalmente recomendado. Tienen un montón de gamas de estos portaminas. Que si transparentes. Que si de color. Que si pastel. Que si tal. Y es que. Funcionan muy muy bien. De verdad os lo digo. Mirad. Aquí os enseño. Para que lo veáis. En este caso es este amarillo. Bueno. Es bonito. No lo siguiente. O sea. Muy bonito. Y lo bueno de estos portaminas es que. Se saca así la mina. Ya os lo he dicho muchas veces. O también tienen la mina por el shake. Esto. ¿Vale? Hacemos así. ¿Veis que suena? Pues ya nos está sacando la mina. ¿Veis? Mirad. La meto para adentro. Aquí está metida. Agito. Y una vez que agitamos. Mirad la mina. ¿Veis? Pues eso es un puntazo. Porque estamos escribiendo. Y yo me acostumbro a hacer así. Hacer así. Y seguir escribiendo. Que no tengo que estar clic clic clic. Ni nada. Y oye. Luego cuando pruebo un portaminas normal. Siempre hago así un poco. Y digo. No, no. Este no es. Y luego como siempre. Tienes su gomita aquí. Que a mí me viene de perlas. Porque como es pequeñita. Cuando estoy haciendo cosas pequeñitas en el bullet. Lo que sea. Hago así un poquito. Borro. Y ya está. Y luego se pueden comprar recambios de las gomas por separado. Que también es interesante. Ya sabéis lo típico. No me utilices la goma del portaminas. Pues este. Como sabes que recambios no te da tanta pena. ¿Vale? De todos los portaminas. Creo que este va a ser un poco warring dongo. Warring dongo. ¿En qué sentido? Pues este tipo de material que tiene fuera. Se mancha mucho. Así que yo lo que haré. Es tenerlo en esta parte del estuche delantera. Para que no se me manche tanto. Pero mirad. No os miento de que me gustan esos portaminas. Aquí llevo mi portaminas que utilizo todos los días. El transparente que me encanta. Este de aquí. Y luego tengo el otro amarillito. Que también lo utilizo mucho. Lo que pasa que como según vaya utilizando en el día uno u otro. Se van bajando. Pero aquí está. Mirad que bonito. Este es una pasada de bonito. Este de aquí. ¿Vale? Estos fijaros que son muy iguales. Pero en este caso tenemos este que es lo de afuera. Es de plástico. Y esto es gomoso. Yo solamente de verlo ya lo veo sucio. ¿Vale? Pero bueno. Si lo mantengo delante. No creo que se ensucie tanto. Pero ya os digo que. Portaminas de mis favoritos. Creo que por ahí tengo alguno más. Así que de verdad que no os miento. Que son portaminas que merece la pena. Comprar. Así que bueno. Hasta aquí llegaría el haul de Journal Say. Y nada. Espero que os haya gustado. Que hayáis visto cosillas que os interesen y tal. Cualquier cosa. Cualquier duda que tengáis. No dudéis en escribir a la web. Que son muy amables. La verdad que siempre contestan enseguida. Si me queréis preguntar a mí lo que sea. Pues también. Y que se veáis que como siempre os digo. O como os he dicho antes. Tengo un descuento para la compra final. Que es Yellow Journal. Que os dejo por aquí abajo en pantalla. Y es un 8%. Así que aprovechando el Black Friday. Y más esto. Pues oye. Más el código que os he puesto. Y digo más esto. No más portaminas. No más el código. Pues oye. Puede salir un carrito bastante interesante. Así que dicho esto. Pues nada. Me despido. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un besito. Si te ha gustado este vídeo. No olvides darle a like. Y no olvides que por aquí abajo. Tienes una campanita. Que puedes llegar cuando quieras. Que YouTube te avise. De que suba un nuevo vídeo. Y ya por último decirte. Que no estás suscrito al canal. Y quieres hacerlo. Pues oye. Yo estaré súper encantado de que lo hagas. Y te doy la bienvenida. Y bueno. Me harás súper feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Un besito.